El sábado se desarrolló el evento Jóvenes Saludables, que por cuestiones climáticas se concretó en la multicancha, en el predio del Complejo Municipal de Puerto Rico. El evento propuso una charla interactiva con el público presente sobre el daño que ocasiona el consumo de sustancias, como alcohol y drogas, y cuáles son los efectos en las personas. Esta fue organizada por Atención Primaria de la Salud y Psicólogos del Área de Violencia de Género y Familia de la Municipalidad de Puerto Rico. Luego fue el turno de Zumba con la instructora Alejandra González, que junto a sus alumnas, más el público que participó, brindaron una clase abierta. Otra de las principales actividades fue el kickboxing, deporte que tiene cada vez más adeptos. Han participado instructores de posadas, más la escuela local Spartan Kickboxing, quienes también brindaron una clase demostrativa y participativa de este deporte, con los instructores y alumnos experimentados, más los que se animaron a conocer este deporte. Del evento también ha participado el grupo gastronómico local, con variadas propuestas, y la música en vivo, con presentación de artistas locales. Estamos haciendo una muestra de la actividad, que es el kickboxing, con los maestros invitados de la Federación Argentina del kickboxing. Una clase abierta, básicamente, para chicos y chicas, abiertos para todo lo que quieran ser parte. Y bueno, se dio una parte técnica, parte física, y ahora continuamos con más. El kickboxing es una actividad, un arte marcial japonés, que fue modificado a lo largo del tiempo, hasta llegar a ser lo que es hoy. Que es una actividad deportiva, muy implementada últimamente en lo que es MMA, que es arte marciales mixtas. Y bueno, tiene sus bases orientales, mezcladas con un poco de técnicas occidentales. Esta actividad es abierta a todo el mundo, obviamente. Se vengan chicos mezclados. Básicamente, el día de hoy estamos en Olque, que está en la avenida 9 de Julio, de las 21.30 hasta las 11. Por ahora estamos haciendo horarios para chicos, es para más, para gente mayor, de 15 en adelante. El deporte en sí es usado mayormente deportivamente, hay competencias, torneos. Es un gol, es un deporte de contacto, igual que boxeo, igual que otras artes marciales similares. Obviamente tenemos una parte marcial, que es un torneo solo de puntaje, donde no se lastima al rival. Pero hay seis estilos distintos de kickboxing.